Fiesta de la Transfiguración de Jesús Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo del 1 al 9 En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia, su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres haremos aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando uno estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía, Este es mi Hijo y Amado, en quien tengo puesto mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense, no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no les cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de la transfiguración. Jesús lleva a sus más íntimos amigos para que descubran el camino que lleva a la gloria de la resurrección. Jesús ahí se transfiguró en su presencia. Ahí manifiesta su gloria. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Ellos son representantes de la ley y los profetas. Ellos conversan con Jesús. No quiere decir que la ley y los profetas están orientados y subordinados a Él. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro coloca a Jesús en el mismo plano que Moisés y Elías. Pero Dios Padre invita a Pedro a escuchar a Jesús. Como diciendo, mi hijo es el único legislador, el único maestro y profeta. Los discípulos le dan miedo escuchar solo a Jesús. Seguir su camino humilde de servicio al reino hasta la cruz. Y Jesús con esta experiencia lo libera de sus temores. Jesús los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Hoy también muchos de nosotros nos da miedo escuchar solo a Jesús. No nos atrevemos a ponerlo en el centro de nuestras vidas. No lo dejamos ser la única y decisiva palabra. Sin embargo, es el único que nos puede liberar de nuestros miedos, cobardías y ambigüedades si nos dejamos transformar por Él. Jesús hoy nos dice, levántense y no tengan miedo. La voz del Padre nos dice, este es mi hijo amado, escúchenlo. Escuchar a Dios revelado en Jesús y dejarse iluminar por su palabra nos sana en nuestras raíces más hondas, dando sentido a nuestra vida. Es fácil dejarse arrastrada por un conformismo como otro. Pero es entonces cuando la persona descubre con más claridad que la felicidad no coincide con el bienestar. Falta en esa vida algo que nos deja vacíos e insatisfechos. Algo que no se puede comprar con dinero ni asegurar con una vida confortable. Falta la alegría de quien sabe vibrar con los problemas y necesidades de los demás, sentirse solidario con los necesitados. Muchos desean instalarse como Pedro, buscar en la religión solo como bienestar interior, sin querer transformar nuestra realidad, sin una convivencia más humana. Pero una experiencia religiosa no es cristiana, sino nos aísla de los hermanos y nos aleja del servicio a los más necesitados. Que el Señor los bendiga. Este es mi hijo, mi amado, escúchenlo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que nos acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.